Señoras y señores como lo vieron en el título Ya parece chiste y parece cataleta Pero ya sabes que yo Esto es como una especie de catarsis En donde platico contigo Si, 7 de mis 10 videos mas vistos En la historia del escorpión dorado Están desmonetizados No estoy llorando Me están sudando los ojos porque hago mucho ejercicio Todo esto surgió como una curiosidad Así de sencillo De repente yo estoy como envuelto En esta dinámica de trabajar De la familia De mis chamacos, de mi esposa De crear cosas nuevas Yo tengo la filosofía de echarle huevos A los videos, hacer mi mejor esfuerzo Que salgan lo mas chido posible Y que se les entregan a ustedes Al universo y después de eso ya no me pertenecen Ya no tengo el control Sobre lo que ustedes puedan opinar o no O sobre que le pueda ir Así super cabrón O nadie lo vea Entonces eso es parte de una terapia Pues que me hago Para seguir adelante Y no estarme clavando con el pasado Entonces Pues ahí los dejo ¿No? Los videos que salen Pues ya salieron Pero de repente Me pregunta alguien No más ¿Cuánto es tu video más visto? No pues el de Carla Sousa ¿Cuántos tiene? 23 millones Ah cabrón ¿Y te sigue monetizando? Y yo me pongo Pues en teoría sí Ay wey Y yo Ay sí Y yo Ay voy a ver Y que me eche un clavado Y yo Sorpresa ¿Viste? 7 de 10 wey Los 10 videos más Nada más O sea Ya no me fui a los demás Wey ya Porque O sea Vuelvo a lo mismo Un paso a la vez Estoy viendo Como demonios Los ajusto Para que Pues puedan volver a monetizar Entonces Muchas veces existes Este morbo Es eterno El morbo De cuánto se gana por un video De qué tanto te deja Este Esta chamba de YouTube Es un hecho Pues sí Sí se puede vivir de YouTube Pero no vives de un video Hay personas que sí me dicen wey Que me dicen Con ese video Sigo sacando una lanita mensual Porque le sigue monetizando Meses y años Y wey Qué triste Que mis videos más vistos Pues ya no tengan eso ¿Por qué pasa esto? En su momento Sí monetizaron En su momento Sí empezaron a generar En algún momento de la vida Dejan de hacerlo ¿Por qué? O ¿Cómo? Ya se los he platicado Si ustedes son nuevos En los anecdotarios Los bienvenidos Pero ya lo he platicado En otras ocasiones Acerca de cómo Le dan en la madre Con las políticas de YouTube A los videos De forma retroactiva ¿Qué es esto? Que la regla de hoy Aplica para todos los años anteriores Sí Así de absurdo Como se escucha Así es Si hoy cambian algo en YouTube Si ponen una regla Aplica esa regla Para que tus videos Sean calificados Y aptos para monetización De toda la vida Todos los videos Los videos que hiciste Hace 10 años Si no se adaptan A la decisión Que están tomando Hoy en 2021 Entonces pueden ser Desmonetizados Bloqueados O borrados Así de extremo El asunto Y muchos Me ha pasado Que están desmonetizados Que están limitados ¿Por qué? Hay diferentes razones Puede ser Una de las principales Es que al principio Del escorpión al volante Ustedes lo saben Poníamos muchas canciones Poníamos canciones Obviamente del artista Si es el caso De un grupo musical O de un solista Que subiera con nosotros Pues cantábamos Sus mismas canciones Es una ironía Ya me he quejado 4 mil veces No se va a cambiar La del asunto El punto es que Si cantabas Alguna canción de ellos Te robaba la disquera La monetización Si eso era Con los mismos autores Imagínate Cuando cantabas Cualquier otra cosa Queen o los Beatles O lo que sea Aunque sean 5 segundos No importa Entonces Esa regla Le fue a dar en la madre A muchos de los videos Que tenía El otro día También me hicieron Un análisis en YouTube Y me decían Que el 50% De mis videos No monetizan De todos De todos De la lata Combo Scorpión Y peluche En el estuche Que cabrón Y la gente de Google Me decía Wey Si tan solo No estuvieran en amarillo Y en rojo Todos estos videos Pues mejoraría Muchísimo el algoritmo Y mejoraría muchísimo Este El ingreso Y dije Madre Es que O sea Me dedico a estar Editando esos videos Y revisándolos ¿A cuántos videos? Hoy le pregunté a Alex ¿A cuántos videos tenía? Son 600 videos Nada más Del peluche en el estuche El punto es que Una de las razones Es por La música Otra de las razones Es por La cantidad O el exceso De groserías Si pues antes Se decían más Tal vez Y hay videos de todo No es como que Yo me suba Al carro y diga Hoy voy a decir Un chingo de groserías Y tampoco es como que Me suba y digo No hoy ya no voy a decir nada Pues simplemente Pasa No no Y ahí está el contenido También el contenido El tema La temática Con la que estamos hablando A veces también es juzgada Y es juzgada Con un criterio Totalmente subjetivo Así como las groserías Son totalmente subjetivas No le estoy hablando De que si una palabra Es grosera o no Sino de la cantidad Cuando te dicen muchas Yo también he tenido Unas discusiones eternas Y totalmente inútiles Acerca de cuantas son muchas Porque si existieran Reglas claras Como en cualquier deporte Por ejemplo En el que te dicen A ver Dos tarjetas amarillas Pues es expulsión No es como que A veces cinco O a veces diez O a veces veinte Aquí te dicen muchas pocas ¿Cuántas son muchas groserías? ¿Un millón de groserías son muchas? ¿Cien groserías? ¿O diez groserías? ¿O dos groserías son muchas? Pues si te dicen cuantas Pues ya de idiota yo Me voy a pasar de grosería Entonces así son las cosas Lo mismo con los temas De repente se toman En el escorpión al volante Se toca todos los temas Que puede haber Entonces se habla de música Se habla de política Se habla de comedia Se habla de las redes sociales Y a veces también Se tocan temas picosones Y entonces ahora Youtube dice No, cuidado No puedes hablar de sexo No puedes hablar De zonas erógenas No puedes hablar De cosas eróticas No puedes hablar Nada Deja tú Un desnudo O pornografía O cosas así Eso ya es una cosa extrema Y una obviedad Aquí nada más Con que sea un tema picosón Si la persona que lo revisa Considera En su propia subjetividad Con sus propios criterios Que es un tema delicado Adiós Le pasaba mucho A la comunidad LGBTIQ En Youtube Que los desmonetizaban Cada segundo Porque no podían hablar De sus cosas Y se espantaba Youtube por lo menos Al principio No sé como sea En este momento Pero bueno A ver Aquí les va El primer video más visto En la historia Es el escorpión Con Carla Sousa Está monetizado Ya Está monetizado El segundo video más visto En la historia Es Chuponcito Está desmonetizado Por canción Hay una herramienta Por lo menos existía No sé si Pues sigue todavía Entonces hay que buscar Las canciones Y hay que atinarles Antes te decían los minutos Ahora ya ni te dicen los minutos Porque nada más Te están cazando Manualmente La disquera te pone Esa madre Y no es como que No me monetice a mí Le monetiza al otro Entonces hay que buscar Borrar esa canción Pero bueno Ese desmonetizado El tercer video más visto En la historia De la escorpión al volante Eugenio Derbez Desmonetizado También por canción El cuarto Es el buen Albertano También por canción Obviamente no les voy a Poner los pedazos de canciones Porque me van a dar la madre En este video Entonces nada más Se los voy como haciendo La referencia Ok Después de ese Sigue mi compadre Franco Escamilla Desmonetizado Señoras y señores ¿Por qué? Pues porque sí Les voy a poner la ilustración De cómo estaba el thumbnail Los thumbnails también son importantes Thumbnail significa la miniatura Los thumbnails son importantes ya Antes Lo importante de un thumbnail Es que fuera muy enganchador Que fuera una imagen Totalmente escandalosa O llamativa Para que le dieras play Pero ahora Ya a través del algoritmo Ya también detecta Y también obviamente manual Cuando tú estás poniendo cosas Que no van con las políticas de YouTube Entonces Tirar huevos Tirar dedo Mostrar un arma Se los platiqué con Barba de Regil Salía Barba de Regil En Rosario Tijeras Con una pistola Desmonetizado Vivi Castrillón Marte Gareda Con el escote Pum Desmonetizados Cosas subidas de tono Groserías Cosas agresiones Desmonetizados Entonces Sale mi compadre Franco Escamilla Y el escorpión Tirando cremas Pues Desmonetizado Brother Adiós Entonces bueno Yo quiero pensar Que fue por eso El sexto más visto Es con El de Jaime Duende Jaime Duende Jordi no está desmonetizado Después sigue el video de Facundo Ese sí me lo desmonetizaron Jordi el niño polla Sí que ahí cantamos un chingo Porque un poco fue Así fue wey Así fue el concepto ¿Tú lo hiciste conmigo o no? Te dije Vamos a hacer A ver Es el niño polla Es Jordi Está chistoso entrevistarlo Entonces para que esté entretenido Vamos a hacer canciones de sexo Las canciones temáticas son Canciones para tener sexo A huevo Y entonces eran puras canciones Que tenían que ver con la intimidad Entonces era Me gustan mayores Sex on fire Entonces está lleno de canciones de sexo Wey Han visto que muchos youtubers Sobre todo en estas polémicas De este De los que se están metiendo En cuestiones de lo de la cárcel Y de lo de acoso Y todo eso Estas palabras A mí me han valido un poco madres Pero no sé si han visto En estos canales de salseo Como que los checan más Y mutean Yo a veces muteo Groserías más cabronas Pero mutean todas esas palabras Peligrosas Porque dicen también Que ya el robot Tiene como ese Ese Recognition Sound recognition Para decir Wey Están hablando de algo feo O sea neta Así están las cosas Después sigue Drake Bell Pasó safe Después En el lugar número 10 Está Juan de Dios Pantoja Y Kimberly Loaiza Y también está desmonetizado Señores y señores En ese momento No eran cantantes famosos Nada más eran youtubers Apenas empezaba a sacar Canciones de Juan de Dios El punto es que Cantamos un chingo de rolas También Y a la chingada Ahí está Solamente se rescató Drake Bell Jaime Duende Y Carla Sousa De los 10 Nada más para que vean Lo fatal que es El video 20 El video 19-20 Es el que más Retribución económica Ha tenido Este Del top de videos ¿Me explico? O sea Ni los que saqué Hace 10 años Ni los que saqué Hace 5 Ni los que saqué Hace 8 ¿Por qué? Porque me los han ido Desmonetizando Ese tiene Ya va a ser 2 años Dice ahí un año Pero ya va a ser 2 años ¿No? De los premios de la radio Ese es el que Ha ido safe ¿No? Y ha crecido Normalitos Sin problemas Y todos los demás Los 19 videos Más vistos que ese Unos que le sacan El más del doble No son monetizados Gada madre Maldita maldición ¿Qué hago güey? Me retiro Adiós Vaquero Quiero anunciar mi retiro Luego hay uno Que otro comentario Hater De Ay no estoy chillando No estoy llorando Bueno Ya se los he explicado Muchas veces En primer lugar Estos anecdotarios son Por si te sirve algo Dice que la gente No es carmienta En cabeza ajena Pero si sirve de algo Pues ya te di Varios tips güey ¿No? Para los que estén Haciendo YouTube O los que quieran Empezar a hacer YouTube O redes sociales En general Esa es una Dos No lloro Nomás me acuerdo Tres Son unas reglas Del juego Y tan sencillo No te gusta Quítate la camiseta Y salte del campo Cuando juegas fútbol Tienes el riesgo De lesionarte De cansarte De desgarrarte De pelearte Con el jugador Contrario De pelearte Con tus compañeros De pelearte Con el árbitro Hay muchas posibilidades De que las cosas Salgan mal Pero cuando decides Seguir jugando fútbol Es porque te gustan Más las cosas chidas Que las cosas pinches ¿Me explico? Esto es para valientes Hay que seguirle Y nos vamos adaptando Y está increíble Vivir esta época De redes sociales Que cambian Una y otra vez Las reglas Y que cambian Las tendencias Y que te puedes adaptar Y que pasan los años Y aquí seguimos Dando de patadas Y que seguimos Dando de chingazos Así que vamos a seguirle Muchachos Espero que me acompañen En el camino Y hoy más que nunca Te lo digo a ti Tu play Es más valioso Que nunca Hoy con tantos canales De YouTube Con tantas plataformas Streaming Con tantas formas De entretenerte Te agradezco cabrón Que le hayas dado play A este video Y no a otro Gracias hermano Gracias hermana Gracias a todos ustedes Que me están viendo Y elijan muy bien Su contenido Porque gracias a eso Los YouTubers Que valen la pena Los creadores de contenido Que valen la pena Continúan Y los que no valgan la pena Y los que no sean vistos Y los que sean basura Terminarán ahí Y terminarán diluyéndose Entonces no le den su tiempo A esas personas Quieren castigarlos No les gusta su contenido Dejen de verlos Y dejen de justificar Ah quien sabe Por qué lo estuve Porque eres morboso O porque eres morbosa Entonces deja de ser eso Y dale tu tiempo Y tu confianza A gente que te guste Su contenido realmente ¿Vale? Yo soy Alex Montiel Por favor síganme En las redes sociales Y pasen a chido Y nos vemos en el cine Ya les platicaré Si me regresan A la monetización O no Con eso me despido Bye